Agustín Agusmendi te encontraste, porque desde que volviste se habla de la dupla, vos no lo conocías, él tampoco a vos. ¿Cómo ha sido el encuentro con el que se supone va a ser ese gran alero atacante que va a presentar Motagua? Agustín Agusmendi, yo siempre he estado, mientras estaba fuera, lo había estado viendo desde que he estado en Olancho. Y es un gran jugador, un grandísimo jugador. Pero para, ¿cómo te digo? En mi vida he aprendido que hay grandísimos jugadores y son a las personas, ¿sabes? Pero me encuentro con Agustín Agusmendi, que creo que vamos a hacer cosas muy importantes. Una gran persona que pongo primero y luego un gran jugador. Creo que estuvimos platicando, hablando de muchos temas, amigos en comunes que teníamos, que jugábamos, él jugó en Argentina. Yo también conozco muchos jugadores argentinos. Y no, un jugador muy tranquilo, muy humilde, muy... Creo que tenemos, eso es lo que tiene, creo que Diego, anda buscando, Diego. Tener ese grupo, volvemos muchos jugadores que le dimos muchas cosas importantes a Motagua. Castellanos. Castellanos, exactamente. Y Agustín Agusmendi creo que vamos a tener cosas importantes en el club. Es que una cosa es el aporte individual y la otra, como cuando decían, Bebeto y Romario, era una dupla. Dolmo Flores y Juan Flores, o sea, eran complementarios. O sea, ¿pueden complementarse? ¿Tú crees que te puedes complementar con Agustín Agustín? Sí, claro. Un aporte individual de cada quien con goles. Obviamente somos características diferentes, ¿no? Diego es el encargado de eso, va a saber, pues, darnos las ideas para poder complementarnos de la mejor manera. Creo que él se mueve muy bien en mediaciones del área. Yo soy un jugador como más nueve. Pero estando afuera he aprendido muchísimo, entonces creo que eso vengo a tratarlo de demostrar. Y ahora con el Nacional mejor, con unas condiciones diferentes, con la cancha que son cosas importantes, ¿no? Porque, por ejemplo, en otras ligas del mundo, yo me tocó estar en China. Y son canchas que todas están a nivel bien. O sea, el que tiene la cancha mal tiene una sanción. ¿Me entiendes? Entonces, ¿por qué te permite mejor? Ahora, el Nacional lo han cambiado. El Nacional es otra cancha, creo que lo has visto. Y una cosa, Rubirio, como tú eres un jugador más de finalizar, jugador más de área para jugar ahí en la zona 16, 50 metros. Los alimentadores de Motagua, ¿ves las opciones ahí en el medio? Incluso acaban de contratar a un jugador argentino, Rodrigo, el Drupi Gómez. Los laterales, ¿cómo ves esa función ahí? Mira, lo que no tenía Motagua, creo, hace un año, un torneo atrás, es que no tenía recambios, ¿no? Ahora siento que los colectivos, jugadores que vienen de las reservas, que son muy buenos jugadores, tienen eso, ¿no? Y todo el staff de cuerpo técnico nos va a exigir a full, porque ahí tenemos dos, el A, es decir, el equipo titular, el equipo suplente, ahí no se sabe, ¿no? Porque aquí tú tienes de dónde sacar, tú tienes de dónde meter mano, ¿no? Entonces, eso, eso, eso es muy importante. Bueno, y me voy a decir, salvo, salvo en la posición de centro delantero en las dos primeras jornadas. Ah, exacto. Es decir, se están moviendo unos chicos jóvenes, ¿no? Sí, sí, sí. Munguía, que viene del Miga. Munguía, muy buen jugador. Barrios. Sí, sí, sí. Pero es un poco arriesgado arrancar con ellos el torneo. Claro, sí, claro. Arriesga mucho con los puntos. Creo que Munguía ya había jugado, creo, estaba en el Vida. Sí, sí. Yo lo vi jugar en algunas partes de veces allá afuera. Yo he estado pendiente de la Liga Nacional, entonces, ya como que conozco, creo que él también nos va a aportar bastante. Guadur joven, jugador que tiene, que es un buen prospecto. Imagínese a Jason Mejía jugando por un lado, Serrano, Rubilio, Aumendi, o sea, plantea un ataque poderoso de Mutagua. No, y además, si no la cabecea Aumendi, la cabecea Rubilio, y viceversa. O sea, yo creo que va a ser muchos goles de cabeza el Mutagua, por el tipo de juego que tiene normalmente Diego Vázquez. Claro. A ti te convocó por última vez a la selección, ¿quién? Diego Vázquez. Diego Vázquez. Diego, Diego fue que... ¿Para cuántas veces? No, Diego me convocó para la Copa Oro. Me convocó Copa Oro y... ¿A notación? No, 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 porque solo logré jugar... Rubilio Marcanio. ¿Rubilio Marcanio? No, Rubilio Marcanio, con Copa Oro, con Coito. Con Coito, con Coito y con... No, con Pinto creo que no, solo con Coito me tocó marcar. ¿Has jugado poco con la selección? He jugado muy poco, no he tenido mucha oportunidad. Pero ahorita viene el 13 de marzo un partido importantísimo. Y ahora el amistoso con Islandia. Y el amistoso con Islandia. Y que hay un problema, que el centro delantero capitán no puede estar, ¿no? El Chocolozano. Claro. Podría ser, no digo, hay otras opciones, pero hay que ver el nivel que tiene Rubilio. Y hay varios que no pueden estar porque son legionarios y están actuando en Europa. El Norte, Palma... No, pero eso es contra Islandia. Pero contra Islandia se juega antes que empiece el campeonato. Sí, no, no, en el partido contra Costa Rica hay varios suspendidos de Honduras. Sí. Sí, sí, es verdad. Ahí puede haber cabida para jugadores. Entonces, me imagino que estarás luchando por llegar ahí a la selección nuevamente, ¿no? Claro, claro. Y las eliminatorias, hay dos partidos de eliminatoria en junio, este año. Sí, va a ser muy importante estar bien. Primero, estar bien física, ponernos a todos con los compañeros, porque yo me presenté hace como dos, tres días. Ponernos bien, estar bien. Obviamente que la ilusión de estar en la selección, todos quieren estar en la selección. Y, bueno, esperar la oportunidad para que esto, para ayudarnos entre todos, ¿no? Y, bueno, esperar la oportunidad para que esto, para ayudarnos entre todos, ¿no?